Música Las 14 asociaciones que tienen un campo de acción con más de 10 mil familias 10 mil familias de este departamento que se dedican a una de las actividades más bonitas que es el sector agropecuario y que desde los gobiernos locales, departamentales y nacionales tenemos que hacer todos los esfuerzos que sean necesarios para que la gente siga en el campo el campo que durante tantos años estuvo abandonado el campo que durante tantos años estuvo marcado por la violencia por eso es que nosotros la columna vertebral de nuestro programa de gobierno nuestro plan de desarrollo está dirigido al campo para hacer realidad la frase que ahora estaba diciendo el presentador José David Diputado Dimas, buenas tardes y bienvenido que si al campo le va bien a la ciudad le va bien aquí tenemos algunas de las cifras y lo vamos a hacer muy rápido yo en unos minutos voy a emitir mi programa donde tenemos toda la maquinaria el programa de los jueves y por eso no vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible además por el tiempo de ustedes que muchos deben regresar a algunas partes lejanas unas más cerquitas pero otros más lejanos a mí me emociona mucho que los proyectos cacao, café, ganadería hortalizas, maquinaria todo lo del tema de seguridad alimentaria hoy estemos trabajando con tanta gente en todo el departamento del Meta y lo están haciendo muy bien gracias por hacerlo bien porque en ocasiones también se les entregan herramientas a algunas personas o asociaciones y las ponen a que no hagan nada yo tengo una bonita experiencia cuando fui ministro que logré llegarle a todos los municipios del departamento incluyendo Villavicencio con todos sus corregimientos y a todos les entregamos bancos de maquinaria la gran mayoría exitosos muy poquitos no funcionarios y duele duele ver como tractores y otros equipos quedaron en el abandono que hoy están siendo materia de investigación por la Fiscalía General de la Nación porque eso no puede pasar por eso les agradezco a ustedes que le estén dando buen uso a estas herramientas que son de ustedes nosotros somos un instrumento esto no es un regalo que el gobernador le hace a la gente o que los diputados le hacen a la gente ni más faltaba yo soy respetuoso con las personas estos son recursos públicos estos son recursos públicos y son de ustedes y me alegra que los estén manejando bien he ido a muchas fincas a ver como va el proceso de cacao a ver como van los procesos con que estamos trabajando de hecho me lleve a un buen número de mis compañeros de trabajo a fincas a que ayudáramos durante el día a trabajar y a que mis compañeros que hacen labores de oficina valoren y conozcan lo que hace la gente en el campo y llegaron desde muy temprano a ayudar desde hacer el almuerzo en adelante ayudar a sembrar el plátano a llevar la carretilla para que la gente valore y sienta lo que hace la gente del campo yo estoy muy orgulloso de nuestro sector la principal vocación del departamento del meta es el sector agropecuario hoy vivimos en gran medida de los hidrocarburos la base de la economía del departamento del meta hoy son los hidrocarburos que se van a acabar y que tienen un proceso de transición que debe ser un proceso responsable eso no a la topa tolondra porque nos harían un daño enorme debe ser un proceso responsable y nuestro gobierno queridos diputados y señores alcaldes estamos haciendo un proceso responsable de transición porque queremos volver a nuestra vocación natural a que la base de la economía del departamento sea el sector agropecuario que cuando se vaya el petróleo no quede desolación no quede pobreza que cuando se acaben los hidrocarburos el sector agropecuario siga teniendo el vigor necesario para generar empleo generar desarrollo y garantizar la seguridad alimentaria pero hoy no solamente estamos haciendo proceso de transición responsable transición económica estamos haciendo proceso de transición energética de verdad nuestro departamento es un ejemplo en Colombia hoy somos el primer productor de hidrocarburos pero también el meta hoy es el primer productor de energía solar los parques solares más grandes de Colombia están en este departamento en Puerto Gaitán y en Castilla la Nueva recientemente se inauguró uno en Villavicencio aquí en la Vía Casillas y ayer estábamos hablando con los empresarios que van a empezar a desarrollar un nuevo parque solar de 400 hectáreas aquí en Villavicencio en Suría o sea estamos haciendo la transición energética responsable porque eso no puede ser un discurso y una carreta eso tiene que ser de verdad con acciones así que yo me siento de verdad muy muy orgulloso nos falta hacer nos falta hacer mucho más para seguir pagando esa deuda histórica que tenemos con el sector agropecuario yo rápidamente les quiero mostrar porque cuando uno habla del campo lo que más necesita el sector agropecuario se llama vías hay muchas cosas que hacer por el sector agropecuario desde créditos blandos asistencia técnica insumos muchas tareas pero la principal se llama infraestructura vial y este país nuestro querido país que tanto amamos en el llano este llano que durante tantos años estuvo abandonado el país creció mirando para otra parte el país miró hacia Antioquia miró hacia el valle del Cauca que es una potencia agrícola hace más de 50 años y le dio la espalda a esta tierra y esa espalda que nos dio tantos años la nación pues hizo que hoy nuestra infraestructura vial esté totalmente rezagada y hoy para orgullo nuestro del gobierno señores diputados y de ustedes hoy el departamento del Meta es el departamento líder en inversión en infraestructura vial no hay ningún departamento en Colombia no hay que esté haciendo las inversiones que nosotros estamos haciendo que ya se empezaron a ver unas pero les voy a mostrar todas las que se van a ver este año y Dios es generoso con nosotros porque acaban de designar director de Libidas a Juan Alfonso La Torre un llanero que seguramente va a hacer mucho por esta región en el primer día de trabajo Juan Alfonso La Torre me dio una llamada y me dijo querido gobernador acabo de aprobar 12 mil millones de pesos para la pavimentación de San Carlos de Guarua del Barro 12 mil millones en un proyecto que teníamos radicado y que aspiro que sea mucho más diputada Jimena bienvenida nos alegra mucho que nos esté acompañando entonces yo les quiero mostrar un poco de las inversiones en infraestructura vial que debe ser la mayor apuesta que se haga y lo hemos hecho con varias fuentes gestión con los recursos del departamento no alcanzamos a llegar a tantos sectores y nos fuimos armamos proyectos y nos fuimos para Bogotá y nos fue muy bien logramos conseguir escuchen la cifra 1.4 billones con B billones para invertir en dos transversales en la transversal de la Macarena que es de mesetas hacia allá porque yo tengo el anhelo y el sueño que hemos luchado tanto que es llegar a Colombia a Huila para buscar el puerto de Buenaventura para tener vocación exportadora para que la piña que sembramos en Puerto Rico es un ejemplo la podamos poner en el puerto de Buenaventura no solamente venderle a Corabastos que nos paga como le da la gana sino también ser una despensa para el mundo esa transversal va muy bien y se las voy a mostrar y en la otra inversión es en una vía entre Puerto Gaitán y el Viento el Viento es el límite de nuestro departamento con nuestro hermano departamento en el Bichada entre el Meta y el Bichada en esa zona de Altillanura ahí está ubicada una de las últimas fronteras agrícolas que le queda al mundo que estuvo abandonado que esos pasos por los mangos por Sampino de Arimena por Morichezolo pasos unos bajos que podría uno estar metido ahí tres o cuatro días en un kilometraje que lo podría hacer en tres o cuatro horas máximo hoy les voy a mostrar cómo avanza la pavimentación con 770 mil millones que se están invirtiendo en esa zona y con los recursos también de la gobernación hoy a las asociaciones estos abruptamente hago el cambio para ya empezar una por uno porque se las quiero mostrar muy rápidamente tengámoslas un momentico la maquinaria que tenemos hoy aquí los tractores los motocultores los motocargueros las bombas de espalda y todas las herramientas las vamos a hacer uno de los municipios ustedes no tienen que asumir ningún costo de transporte hoy vamos a hacer el acto protocolario y de legalización pero esta yo creo que es una de las entregas creo no es la entrega más grande que se ha hecho en la historia del departamento del meta en maquinaria para el sector agropecuario y esta que entregamos hoy se suma a lo que ya hemos venido entregando y que Julio se los contó ahora eso yo no lo digo por vanidad lo digo es para motivarlos porque necesitamos gente optimista este departamento tiene problemas y tiene dificultades y hay muchas cosas que solucionar pero yo quiero que nuestros ciudadanos y principalmente el sector agropecuario sigan viendo la vida con el optimismo que ustedes la ven con las condiciones climáticas con a veces con los azotes de las entidades bancarias con los precios que fluctúan tanto y nos dan en la cabeza pero a pesar de todo ustedes están ahí perseverando siempre entonces yo siempre le muestro a la gente un panorama optimista de nuestro departamento de hecho recientemente publiqué en las redes sociales cómo hemos logrado subir en el ranking de los departamentos que más generan confianza en la inversión en Colombia porque estamos mostrando un departamento que tiene muchas potencialidades porque si solamente nos quedamos viendo los problemas no avanzamos y nos pasa como el pesimista que le dan un roscón y solamente le ve el hueco no podemos ver mucho más y este departamento tiene muchas cosas hoy el departamento del meta de todos los departamentos de Colombia es el departamento que más áreas sembradas tienen no hay ningún departamento que nos gane en áreas sembradas y no estamos llegando a las 600 mil hectáreas sembradas escuchen la cifra 600 mil pero podemos llegar a 5 millones de hectáreas esa es nuestra frontera agrícola sin tumbar un solo árbol respetando la naturaleza mejorando suelos como en la altillanura y haciendo esto porque para crecer en hectáreas y en producción tenemos que lograr que las vías lleguen porque la gente dice hágame envías que yo hago lo demás porque la gente dice hoy todavía es más fácil en algunos lugares del departamento llegar en una moto a sacar dos kilos de coca que entre un camión a sacar el plátano eso es lo que estamos haciendo y por eso queremos mostrar un departamento optimista insisto que tiene cosas por resolver y seguramente en nuestro gobierno hemos cometido errores dificultades tenemos retrasos tenemos un retraso de año y medio y no nosotros el mundo entero por temas de la pandemia ustedes señores alcaldes y yo le digo a la gente que esa es una realidad hoy estos cuatro años de gobierno alcaldes se nos han convertido a nosotros en dos años y medio de gobierno por eso este último año es el de la consolidación de todo y eso ha trancado a los gobiernos del mundo y a las empresas del mundo si alguno de ustedes tuviese la plata para ir a comprar una Toyota hoy vayan cómprenla en efectivo vayan lleven la plata y los meten en una lista y ya saben cuándo se la entregan año y medio dos años para entregarles el carro que ustedes hoy paguen de contado porque a veces la gente dice ¿cuáles retrasos? han retrasado el mundo el tema de los chips el tema de seguridad para los pasaportes los carros todo ha tenido un retraso y nosotros no ha sido la excepción pero este año es un año que me emociona a mí es un año este año que está terminando y que lo doy gracias a Dios porque estamos vivos porque tenemos salud y porque tenemos ganas de trabajar hay otros que no lo lograron por temas de la pandemia yo le tengo fe y confianza al futuro siempre he sido un hombre optimista por naturaleza porque cuando uno tiene optimismo y buena energía atrae buenas cosas cuando uno es pesimista cuando uno tiene mala energía cuando uno se la pasa y no peleando renegando insultando y maldiciendo también atrae muchas cosas malas y yo quiero que a ustedes les pasen cosas buenas por eso deben ser optimistas a pesar de los problemas ¿cuál será el ser humano en este planeta que no tenga problemas? todos tenemos problemas unos más grandes que otros pero Dios en su infinita sabiduría nos dotó de toda la capacidad para superar las adversidades porque la vida es bonita la vida es hermosa la vida es el regalo más maravilloso que nos dieron pero no es fácil la vida es dura pero ese mundo maravilloso que Dios nos dio nos dotó de todas las condiciones para superar las barreras que tengamos y a eso yo los invito a que cada día se levanten con mucho ánimo de ustedes depende este planeta de ustedes dependemos nosotros en temas de seguridad alimentaria de generación de empleo del bienestar de sus familias por eso para nosotros es muy muy importante poderles estar contando estas realizaciones que les voy a dar un poquito la espalda hoy en la UAN cultivamos el talento de cuatro generaciones nos dejamos motivar por todo aquello que nos rodea el tiempo cambia pero la experiencia queda haz parte de la generación de ambos universidad Antonio Nero vigilada bien educación con más de 188 millones para los colegios y más de 65 millones para 18 docentes estamos incentivando la innovación en las aulas de nuestros colegios oficiales a través de maestros con ciencia con nuevas didácticas y un nuevo recurso para su desarrollo está progresando la calidad educativa en la ciudad reconociendo a nuestros docentes Alcaldía de Villavicencio lo hemos logrado contigo 111 animales encontraron una segunda oportunidad 6 jornadas de adopción 1.257 penudos se han beneficiado de la entrega de la generación de alimentos y 1.132 han sido desparasitados continuamos al servicio de nuestros animales bajo CI se solicita barberos con experiencia en Chamorro Babercut informes al celular 310-218-4175 310-218-4175 o llevar hoja de vida a Chamorro Babercut en la calle 41A número 3127 Parque Infantil en Villavicencio Meta, Colombia 3, 2, 1 Cam Balache Cam Balache Cam 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 Balache Cam Balache Cam Cam Si se llama ahora mismo al canal podrá vender de negociar y alquilar Cam Cam Porque usted está en Cam Balache con Chamorro es lo mejor Cam Balache Cam Balache Cam 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 Balache se vende esta propiedad de dos niveles multifuncional en el barrio La Libertad Primera Etapa en Barrancadupía Meta, Colombia primer piso 9 alcobas con baño privado cocina lavandería segundo piso 11 alcobas con baño privado hall de circulación sala de estar 14 aéreo acondicionados 600 millones de pesos negociables celular 314-569-0411 314-569-0411 Cam Balache se vende esta casa en el barrio San Antonio en Villavicencio Meta, Colombia tres habitaciones con closer cada una sala comedor cocina semi-integral patio dos baños con escrituras e impuestos al día 130 millones de pesos celular 310-349-0260 310-349-0260 Máquinas trabajando Máquinas trabajando seguimos parchando en la ciudad durante el 2020 realizamos mantenimiento a 29,72 kilómetros viales en 2021 a 74,85 kilómetros y en 2022 llevamos más de 90 kilómetros para un total de 194 kilómetros intervenidos Alcaldía de Villavicencio lo hemos logrado contigo Cambalaches se venden estos lotes de lado a lado con dos frentes por la avenida principal y por la calle en la urbanización La Madrid quinta etapa en Villavicencio Meta, Colombia de 6 por 18 108 metros cuadrados bahía exclusiva para parqueaderos con escrituras públicas impuestos al día 80 millones de pesos celular 310-349-0260 310-349-0260 111 animales encontraron una segunda oportunidad 6 jornadas de adopción 1.257 penudos se han beneficiado de la entrega de la nación de alimentos y 1.132 han sido desparasitados Continuamos al servicio de nuestros animales Pero en ocasiones se demoran dos y tres días o se pueden demorar todo un día y logramos que la industria petrolera que empezó ofreciéndonos 2.300 millones de pesos durante un año de sentarnos emputarnos emberracarnos y hacer valer nuestros derechos logramos conseguir casi 300 mil millones de pesos de la industria petrolera la alcaldía de Puerto Gaitán pone 28 mil millones de pesos y la gobernación del Meta pone 100 mil millones de pesos para pavimentar 90 kilómetros parece poquito 90 kilómetros pero es más de lo que tenemos entre Villavicencio y Bogotá esa pavimentación le va a habilitar un millón de hectáreas al país de zonas que antes nos decían que la altillanura no servía para nada y hoy la altillanura ha cambiado hasta el paisaje uno ve maíz ve caucho ve palma ve muchos procesos de desarrollo muy importante eso va a pasar entre Neblinas y el alto y Campo Rubiales esta es una de las vías esta es una de las vías a las que yo más fe le tengo yo creo que esta es la que va a disparar este departamento cuando tengamos salida al puerto de Buenaventura cuando la rica despensa que tenemos en el Ariari que toda esa zona del Ariari es una de las zonas más fértiles junto con el Valle del Sinú esta es una de las zonas más ricas que tiene el departamento en el país pero necesitamos tener vocación exportadora en este momento hay en ejecución un proyecto de pavimentación entre Mesetas y Uribe va muy bien la pavimentación ahí hay una máquina la única máquina que aplica concreto hidráulico en Colombia la tenemos allá esa es una firma que se llama H&H esa máquina está ya haciendo ese proceso de pavimentación y para continuar la pavimentación entre Mesetas-Uribe ahora vamos con Uribe-Papaneme yo quiero que alguien del AIM me confirme si ya salimos a página hoy de atrás por favor si ya salimos a página hoy porque logramos conseguir 252 mil millones de pesos más para continuar con esa pavimentación vamos a quedar a escasos 7 kilómetros de conectarnos con Colombia-Huila que la pavimentación entre Baraya y Tello en el Huila ya está llegando a Colombia-Huila o sea que vamos a tener todo un corredor que nos saca al Pacífico al occidente de Colombia eso está siendo realidad hoy esto ya son proyectos esto está en ejecución y otros están a puertas de ser adjudicados adelante por favor bueno avance me falta ir a hacer la visita querida alcaldesa de la pavimentación de Chafurray en Puerto Lleras porque además logramos hacer todo el proceso porque a Chafurray no podía pasarle solamente la vía y al centro poblado que siguieran comiendo tierra sino que se le va a hacer el alcantarillado y la pavimentación esta es una vía que avanza no avanza como quisiéramos hicimos una suspensión aquí también tenemos retrasos y uno debe asumir cuando hay problemas y hay errores yo le he pedido disculpas a la gente pero esta vía la vamos a entregar en este año que viene totalmente terminada en los próximos días vamos a ir con la alcaldesa a hacer la visita aquí hay 35 mil millones en este momento en ejecución adelante por favor nos comprometimos esta es una esta es una pavimentación que contrató el gobierno anterior en Barranca de Upía y nos comprometimos en darle continuidad porque las cosas buenas hay que continuarlas se le tiene que acabar la maña a muchos alcaldes y a muchos gobernadores que cada vez que llegan a su cargo lo primero que hacen es abandonar las obras porque eran del otro y las obras no son del otro las obras son de la gente y con ese cuentico con ese cuentico de que las obras eran del otro alcalde o del otro gobernador el departamento del meta cuando yo llegué era el líder en Colombia en elefantes blancos y en obras inconclusas en elefantes blancos más de medio billón billón de pesos votado y abandonado por eso es que los ciudadanos tenían tanta rabia de ver obras abandonadas de 15 años de 20 años de 11 años casi todos los elefantes blancos nosotros sin importar quien los inició y quien fue el gobernante los hemos sacado adelante y hemos sacado adelante las que estaban abandonadas principalmente en vivienda y ya las tenemos casi todas concluidas y además de sacarlas adelante las abandonadas en eso hay que asumir unos riesgos jurídicos estar bien asesorado jurídicamente con buena fortaleza que los órganos de control acompañen como en este caso la Contraloría nos acompañó en un programa que se llama Compromiso Colombia y los hemos resuelto casi todos pero las buenas obras hay que continuarlas y cuando yo fui no está la alcaldesa Chava debe estar ocupada que Chavita siempre nos ayuda Isabel vino y me dijo la pavimentación de Barranca va muy bien pero tenemos que llegar hasta San Ignacio esa zona se está desarrollando turísticamente por los termales del Encanto allá por la vía Guaycaramo en el límite con Cundinamarca esa zona está de mucho desarrollo están sembrando hay ganadería hay proyectos turísticos y le dije la vamos a continuar y le metimos 17 mil millones de pesos para continuar la obra está muy bonita ya estamos llegando a San Ignacio recientemente estuvimos allá haciendo todo un recorrido además que con la Junta de Acción Comunal hicimos una tarea muy bonita en todo ese sector con las alianzas con la gente hemos hecho Busculber Puente mejoramiento de vía toda esa zona como en muchos lugares del departamento estamos trabajando con las juntas allá particularmente en Barranca adelante por favor esta es una vía también que contratada en el gobierno anterior extraordinaria que empieza a poner como en como en como a pagar una deuda porque Cabullaro está muy cerquita y Cabullaro no tenía vías de comunicación tiene entradas por todas partes pero todas sin vías pavimentadas ahora la llegada por Barrancayupía va muy bien estamos a portas de hacer una adición nuevamente a este contrato porque hay que hacer unas obras de urbanismo en la llegada a Barrancayupía yo no recuerdo de cuánto es la adición que está estamos tramitando está Sergio Sergio está por ahí no está Sergio por acá lástima que no está aquí parando bolas ah que bueno aquí en primera fila para que estemos Sergio cuánto es la adición que le vamos a hacer a esta vía Barrancayupía le vamos a 24 mil millones de pesos para dejarla totalmente terminada porque las obras en ocasiones tienen desequilibrio financiero nosotros somos muy juiciosos en revisar que no nos vayan a meter gato por liebre que no nos estén diciendo lo que no es pero hemos tenido unos incrementos en el acero en muchas cosas con todo esto que ha pasado y hay que hacer algunos ajustes a mí no me gusta mucho casi siempre todo el mundo le apunta a eso a los adicionales los adicionales deben ser deben ser excepcionales no la regla pero en este vamos a hacer una edición que es una muy buena obra que también impulsa todo el desarrollo de esa zona tan productiva que es Barrancayupía Cabullaro todo ese eje que tiene en el marco del río me está adelante por favor Veracruz-Gumaral ya debemos estar en ya estamos en página estamos súper retrasados con esta esa es una vía desbaratada aquí hay gente de Gumaral ¿ha visto cómo ha estado desbaratado? ahí ya monta cicla vean ahí le ha desbaratado el milagro ahí vamos a meterle 33 mil millones de pesos para dejar totalmente pavimentado eso en este momento estamos en proceso contractual esa también es una zona muy importante de producción agrícola y de producción ganadera estamos ya sólo hace falta adjudicar o sea que si Dios lo permite en el veranito de enero arrancamos con las obras adelante esta es una ruta esta es una ruta que a mí me emociona contarla el otro día la recorrimos llegamos a la última vereda a donde no está Johnny llegamos hasta Meseta pasamos con el alcalde Chaparro no está el alcalde del Castillo mi querido alcalde del Castillo una silla para el alcalde del Castillo aquí por favor hermano una silla señores están muy desatentos los miembros del gabinete señor alcalde por favor hicimos ese recorrido esta era una ruta de guerra esta era una ruta del horror esta era una ruta que por allá no iba un caballo errado terrible no solamente por las condiciones de la vida sino por las condiciones de seguridad y ver lo que está pasando que lo recorrí con los tres señores alcaldes que tiene el campo de acción esta es una zona de desarrollo turístico solamente en las piscinas del Güéjar cuántas familias deben estar haciendo turismo comunitario allá Sergio con las piscinas del Güéjar por lo menos doscientas familias haciendo turismo comunitario que transformaron sus fincas como el maestro campesino como nuestro secretario de agricultura José Zárate que estoy muy contento de que sea parte de nuestro gabinete este hombre tiene un proyecto turístico él es terrateniente ¿cuántas que tiene su finca? treinta y cinco hectáreas tiene un pedacito ¿cuánta gente lo visita al año? más de once mil personas de diferentes lugares del mundo que vienen a visitarlo allá en un pedacito en la capital de la abundancia en el rincón allá en Angosturas allá en el rincón pues aquí en este sector hay mucha gente que va a copiar el modelo este modelo que además José Zárate ha ayudado a mucha gente lo que haga yo le tengo mucha fe a despertar todo ese potencial a mí a veces me da pena porque yo quiero mucho este departamento y no puedo decir cuál es la zona que yo más quiero porque la quiero toda pero esta zona ahí tiene el alto por San Luis de Llamanes que es una de las zonas de verdad más bonitas que tiene este departamento esa meseta que uno ve por Llamanes y empieza a bajar y a ver todo lo que está pasando yo a esta vía le tengo mucha fe porque es una fueron allá muchos años de violencia y de abandono cuando yo fui la gente decía ¿cómo va a ir el gobernador? ¿cómo va a ir en carro? ¿cómo va a recorrer todo eso? pues a la última vereda ¿cómo se llama la última vereda que llegamos del municipio de Mesetas? no recuerdo la última vereda llegamos casi a la una de la mañana y la gente decía en el trique allá y estaban todavía mis paisanos esperándome eso sí un poco chapetones porque estaban tomando cerveza y ahí llegamos a tomárnosla con ellos yo le tengo mucha fe ahí le vamos a invertir hoy hoy nos sale la viabilidad del DNP el proyecto de compres estratégico de los 400 mil millones de pesos se lo tengo que agradecer al gobierno que me lo acaban de aprobar hoy nos salió el compres estratégico hoy se va a salir de DNP y aspiramos a que antes de terminar el año estemos abriendo procesos de los tres proyectos este es uno de ellos ahorita vienen los otros yo tengo que agilizar siga por favor esta es la malla vial de Lumea aquí quienes están la conocen porque a Cabullaro nosotros ya tenemos ¿cuánto vale la pavimentación en la embajada de Lumea? ya tenemos 54 mil millones que en los próximos días salimos ¿en qué va ese proceso? ya salimos con recursos nuestros eso vamos a aportar nosotros 50 mil millones de pesos porque a Cabullaro hay que conectarlo ahora está conectado Cabullaro Barranca de Upía ahora hay que conectar a Cabullaro con Puerto López por Tobacía entonces entre Cabullaro va uno a Lumea y luego hasta Tobacía ya garantizamos los primeros 50 mil millones para llegar hasta Lumea pero tenemos diseñada toda la vida hasta Tobacía y la tenemos diseñada por los mangos para también salir a Paratebueno entonces ahí ya tenemos y le agradezco muchísimo a la asamblea gracias porque todos los departamentos de Colombia tienen un instrumento que se llama valorización y nosotros nunca lo utilizamos y hablando con los agricultores de esa zona de Lumea nos dijeron nosotros estamos dispuestos a poner los que pueden poner los pequeños no van a poner ni van a ser incluidos los grandes esas grandes extensiones de palma de arroz los grandes pueden poner gracias acaba de ser aprobado apenas hace 3 días el instrumento del estatuto de valorización y vamos a poder llegar a esta cifra para que Cabullaro quede conectado pavimentado Tobacía Cabullaro por la embajada y también que quede pavimentado que es un compromiso que tiene el gobernador Nicolás de pavimentarnos por los mangos que eso también va a ser un derechazo para salir por Paratebueno me dicen que me tengo que apurar porque ya te voy a empezar ya estamos faltan 5 minutos debo pegar un carrerón hasta la sede dele rápido ahí terminamos alcalde el sueño de los sanmartineros san martín el merey toda la vida pidiendo esa pavimentación toda la vida pidiendo esa pavimentación hicimos proyectos nosotros diseñamos más de 600 kilómetros de vías que no estaban los diseñamos en este tiempo hicimos estudios y diseños desde topografía en adelante tener la carpeta este va a ser el proyecto de pavimentación que cuesta 62 mil millones de pesos adelante esta es una de las grandes noticias en el compas estratégico que les decía ahora la vía del castillo lejanías el castillo lejanías de Zetas y esta vía la de Mapiripán Puerto Concordia en Mapiripán hay una empresa que se llama Poligrod que genera empleo que es un cultivo de palma que hace una gran generación de empleo pero necesitamos a muchas empresas pequeñas grandes y medianas economías campesinas esa vía es una vía a la vergüenza a esa vía también la diseñamos nosotros toda desde hacerle desde el trincho porque desde Concordia hasta el trincho ya en un gobierno anterior lo pavimentaron eso tal vez son como 10 kilómetros no recuerdo cuánto es pero la diseñamos nosotros toda hasta Mapiripán para empezar a habilitarle todo a esa zona por eso es que esa zona se nos escondían tantos bandidos y había tanta violencia por el abandono por las condiciones de la vía porque no llegaba nadie allá vamos a llegar con vía pavimentada este es uno de los proyectos que me acaban de aprobar y que en menos de un mes ya tenemos que estar saliendo a página para iniciar proceso contractual adelante el puente sobre el río Guamal aquí voy a dar 5 segundos a cada uno es un valor de 13 mil este es el de la hormiga puente sobre el río Guamal en la hormiga este es en Castilla la nueva teníamos unos problemas con unos predios que nos tenían jodidos fregados querido alcalde de Castilla me alegra mucho saludarlo hermano que bueno que esté allá entre la gente hermano gracias querido alcalde esto es una realidad también de un sueño de los castellanos también lo vamos a sacar adelante aquí en el puente aquí está mi amigo Herminzo también este es un sueño para que la gente de esa zona no se nos vaya para San Vicente del Caguán porque tenemos una relación de hermanos con el Caquetá que son colombianos como nosotros pero queremos que no se nos vayan hacia el Caquetá sino que se vengan hacia Macarena pero nos hacía falta la construcción de ese puente sobre enlozada allá fue donde cuando fuimos a anunciar esa obra que me amenazaron que yo no podía ir allá y yo dije ¿acaso eso es de ustedes? eso es de la gente y allá fuimos gracias a Dios no pasó nada porque nos explotaron un artefacto explosivo y salimos ilesos pero era anunciando esta obra porque no les gusta que llegue el desarrollo porque donde hay olvido y hay abandono reina la delincuencia pero donde hay progreso tiene que reinar la gente que trabaja y hasta allá no fuimos con el alcalde nos fuimos lloramos un recorrido por tierra de tres días y todo el mundo nos decía que no teníamos que ir ¿cómo no vamos a ir? es que más del 90% del departamento del Meta nunca había sido visitado por funcionarios eso no puede pasar pues nos toca ir porque a la gente allá también le corre peligro pues ese mismo peligro que corre la gente hay que ir a asumirlo para ver cómo se le soluciona y que la gente no corra esos peligros y eso cómo se hace cuando llega el pavimento cuando llega la luz cuando llega el desarrollo eso genera otras condiciones de seguridad también adelante por favor devuélvalo por favor Fuente Díaz perdóneme Puerto Rico en Puerto Lleras pasó una cosa en Puerto Lleras pasó una cosa muy importante porque al otro lado de Puerto Lleras de Puerto Rico y de Puerto Concordia sobre el majestuoso río Ariari hay unas zonas importantísimas de producción agrícola y también de muchos problemas de violencia y a Puerto Lleras un gobierno anterior le hizo un puente extraordinario que nos genera envidia envidia buena dándole gracias a Dios y bendiciendo las manos que hicieron ese puente y lo que dijimos es Puerto Rico merece tener ese puente Puerto Concordia merece tener ese puente y este es uno de los puentes que vamos a contratar en los próximos días el puente de Puerto Rico para habilitar también todas esas zonas de producción agrícola del otro lado el puente de Puerto Concordia igual yo no sé si mi amigo Celedón está por acá el puente es sobre el mismo río Ariari y aquí pasamos al siguiente este es sobre el río Ariari atrásenmelo una vez por favor miren el valor atrásenlo miren el valor 34 mil millones Ariari otra vez al que sigue el mismo río Ariari 63 mil por el ancho del río este puente va a tener una luz de 650 metros casi más grande que Chirajara ya lo tenemos totalmente diseñado este era un sueño que todo el mundo decía es que está el proyecto en el gobierno de Pepinito de Rojas Pinilla yo no sé quién y yo lo primero que llegué a buscar denme en esos estudios y diseños de ese puente pues pura carreta ese era un cuento que iban y le echaban a la gente que estaba en los estudios y que en la cooperativa y que no había nada y nos trajimos a los mejores diseñadores de Colombia entre ellos la sociedad colombiana de ingeniería duramos varios meses con la alcaldesa montados en una canoa mirando haciendo todos los procesos de hidrología creo que se llama eso a ver dónde era la mejor zona porque ahí el río tiene unas condiciones diferentes ese puente también lo vamos a contratar hoy cumple de nuestro puente que lo vamos a convertir en una realidad también el año entrante querida Patricia yo creo que ya bueno esto el puente de la Moreno esto ya está en ejecución este está para adjudicar en los próximos días cada vez que yo iba ya me decían me decían en San Juanito aquí está el alcalde claro que después se le olvidó y me pedía otras cosas el alcalde me decía cuando fui allá miren no nos haga sino el puente usted no tiene sino un compromiso de hacer el puente porque allá hicieron un puente pero lo hicieron donde no debían y la comunidad les advirtió no lo hagan no lo hagan no lo hagan y el que es terco es terco y lo hicieron y se cayó el puente y duraron años y cada vez que llueve quedan totalmente incomunicados ¿dónde está Néstor? el alcalde de San Juanito que yo ahora lo vi por ahí y me dijo porque esa es una zona de la cordillera el alcalde de San Juanito también muy abandonada le dijo no nos haga sino una sola obra ya nos ha pedido más ya también le estamos haciendo vivienda y otras cosas este puente los próximos días lo adjudicamos el puente de la Moreno para que cuando lluevan nunca más vuelvan a quedar incomunicados como quedan incomunicados hoy que lo conoce la gente que vive en la zona adelante bueno aquí nos hizo falta ahora yo le mandé esta presentación a Juan Alfonso y un jalón de orejas para el equipo de ahí de julio porque nos faltó el turuy nos faltó Santo Domingo nos faltaron como seis obras más con eso les quiero decir una cosa paisano nunca nunca en la historia se había hecho un proceso de inversión como se está haciendo porque antes solamente invertíamos en las grandes ciudades y abandonábamos el campo con orgullo este departamento se está transformando y no solo es apoyar maquinaria llevar un proyecto de ganadería un proyecto de cacao sino de infraestructura para hacer grande este departamento como nos comprometimos como lo estamos cumpliendo y yo solamente tengo que decirle mil gracias a ustedes gracias a Dios por darnos las facultades las posibilidades la gestión por tener un equipo de diputados que nos ayude a empujar porque estamos empujando el carro para el mismo lado porque tenemos que dejar tanta peleadera tanta legadera tanta envidia tanto celos que eso no hace sino daño cuando los políticos pelean pierde la gente por eso es que a mi me dicen y cuando es que les va a contestar a esos tumbadores de montaña que hacen tanto ruido cuando tumban montaña y el diputado Henry Ladino me dijo una frase muy bonita dijo cuando los taladores trabajan hacen un ruido terrible pero cuando los sembradores trabajan son silenciosos y nosotros ustedes y nosotros somos sembradores no somos taladores y estamos sacando este departamento adelante y yo tengo los pantalones para pelear con el que me toque pero por respeto a mis paisanos me pongo es a trabajar y a entregar resultados para echar este departamento y soñarlo como siempre lo hemos soñado Dios los bendiga 111 animales encontraron una segunda oportunidad 6 jornadas de adopción 1.257 penudos se han beneficiado de la entrega de la nación de alimentos y 1.132 han sido desparasitados continuamos al servicio de nuestros animales Máquinas trabajando Máquinas trabajando seguimos parchando en la ciudad durante el 2020 realizamos mantenimiento a 29,72 kilómetros viales en 2021 a 74,85 kilómetros y en 2022 llevamos más de 90 kilómetros para un total de 194 kilómetros intervenidos Alcaldía de Villavicencio lo hemos logrado contigo 3,2,1 Cam Balache Cam Balache Cam Balache Cam Cam Balache Cam Balache Cam Cam Si se llama ahora mismo al canal podrá vender de negociar y alquilar Cam 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 Porque usted está en Cam Balache Con Cham Amor es lo mejor Cam Cam Balache Cam Balache Cam 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 Baqueadero con depósito, servicio de dos piscinas, 315 millones de pesos negociables, recibo 200 millones de pesos en efectivo, saldo a financiar con el Banco de Vivienda, celular 310-218-4175, 310-218-4175. Trabajo si hay, se solicita a barberos con experiencia en Chamorro Barbercourt, informes al celular 310-218-4175, 310-218-4175 o llevar hoja de vida a Chamorro Barbercourt en la calle 41A, número 3197, Parque Infantil, en Villavicencio, Meta, Colombia. Cambalache se vende estos cuatro lotes unidos, bien ubicados, de 6 por 12 cada uno, en el municipio de Granada, Meta, Colombia, Barrio del Paraíso 2, cerca al Hospital Regional de Granada. También se venden por separado, 56 millones de pesos, 15 millones de pesos cada uno, con documento celular 310-218-4175, 310-218-4175. Con más de 188 millones para los colegios y más de 65 millones para 18 docentes, estamos incentivando la innovación en las aulas de nuestros colegios oficiales a través de maestros con ciencia. Con nuevas didácticas y un nuevo recurso para su desarrollo, está progresando la calidad educativa en la ciudad, reconociendo a nuestros docentes. Alcaldía de Villavicencio, lo hemos logrado contigo. 111 animales encontraron una segunda oportunidad. Seis jornadas de adopción. 1.257 penudos se han beneficiado de la entrega de la nación de alimentos. Y 1.132 han sido desparasitados. Continuamos al servicio de nuestros animales. Las cifras ya se han presentado, se han discutido públicamente desde hace varios meses, como una tendencia favorable, aumenta la tasa de ocupación en Colombia, aún no al nivel máximo que tenía. En Bogotá llegó a ser una tasa de ocupación máxima en la historia y máxima en el país, con una tasa de participación, se llama así técnicamente, global. Es decir, la cantidad de la población que se volca a la búsqueda de ocupación, también de las más altas en la historia y de las más altas en Colombia, la más alta en Colombia. Eso quedó herido por las circunstancias de la pandemia y ahora por las circunstancias internacionales, que indudablemente no son favorables. Sin embargo, ha venido reaccionando bien la tasa de ocupación en el país y deja unos vacíos que aquí también se han mencionado. La gran brecha entre el hombre y la mujer, que tiene una consecuencia social indudable, no solamente en la democracia, sino en la economía. Cuando la tasa de porcentaje de madres cabezas de familia es tan alta como lo es en Colombia, lo cual tiene que ver con problemas de educación, indudablemente, con problemas de hacinamiento, con problemas incluso de perspectivas en la vida. Las mamás solas, las cuentas que nosotros llevamos ya son de dos millones, seguro que están mal hechas. Dos millones de familias donde la mamá es la que es responsable. Y cuando son menores de edad, esta cuenta de dos millones es con menores de edad. La incidencia sobre la desnutrición infantil es alta. Lo que yo llamo el sifón social, porque ni siquiera es el estancamiento que llaman de la movilidad social, sino una especie de sifón que va absorbiendo a la madre, sobre todo si es joven, hacia niveles cada vez mayores de pobreza e incluso en contextos de criminalidad, etcétera, hacia niveles de degradación humana. Y así se crían los niños, con lo cual las condiciones de una sociedad pacífica en el futuro quedan profundamente cuestionadas. La mayor política de seguridad es el cuidado de la niñez. Eso casi nunca es parte de los programas de un gobierno, porque la niñez no vota, porque no suena lógico, porque es preferible hablar de cárceles, de rejo, de bolillo, de represión, de alzar en el punitín, de alzar, digamos, años de cárceles por crímenes. Pero casi nunca la realidad demostrada en las estadísticas de muchísimos países del mundo, y es que si la primera infancia se cría en medio del afecto, en un momento absolutamente determinante para la formación del ser humano, de su corazón, de su cerebro, de su espíritu y de su cuerpo, las posibilidades de construcción social futura son inmensamente mayores. Hoy tenemos vacíos en la atención de la primera infancia, básicamente porque también hay vacíos, no solamente en el Estado, sino en la educación del cuerpo social, del hombre que abandona a la mujer, o que al menos no se responsabiliza de su propia procreación, y de la mujer misma también. Esta brecha de la mujer frente al empleo nos genera un sifón social, es decir, una tendencia al incremento de la pobreza. Pobreza y mujer se van volviendo sinónimos, la pobreza es sustancialmente femenina. Y también, como ustedes lo han anotado, y el debate público también lo ha hecho ver, hay un enorme vacío en la juventud, una juventud popular que ha perdido las esperanzas, que estas estadísticas lo muestran en un 30% aproximadamente, pues no tienen ninguna opción. Lo que vivimos hace unos meses, hace más de un año, que se le denominó estallido social, no es más sino la expresión de esa realidad. Una expresión poco entendida por el resto de la sociedad. Bueno, ¿y por qué salen? ¿Y por qué esa conflictividad? ¿Y por qué esa violencia? ¿Y por qué se mueven? ¿Y por qué es en los barrios populares? ¿Y por qué no salen de los barrios populares? ¿Y por qué sucedió en Colombia un estallido social de esa proporción que indudablemente cambió la historia del país? Y tiene que ver con esta estadística fría. La realidad política y social en caliente es la expresión de esa estadística fría. Los números siempre son fríos y a veces se ven con frialdad, pero ese número que arroja que no hay perspectivas para una juventud popular se traduce en una enorme tensión política y social y en unos inmensos peligros. Si esto no lo reproduce uno exclusivamente en Bogotá o en Cali, donde fue tan fuerte, o en las grandes ciudades del país, sino en las zonas de más alta violencia de Colombia, podría hacerse una correlación bastante positiva entre violencia y exclusión juvenil. Porque los grupos multicrimen, como los he venido denominando, dado que han variado en su naturaleza en estos tiempos de lo que eran los actores de la violencia hace unas décadas, estos actores multicrimen muy bien articulados a escala internacional con otros actores multicrimen, por lo menos a escala americana, ya sabemos que a escala africana, ya sabemos que entran a los puertos europeos, ya sabemos que la forma de transformación de una mercancía como la cocaína, por ejemplo, en dinero colombiano, de mercancía a dinero, decían los clásicos de la economía, se da a través de enormes flujos de contrabando que van destruyendo buena parte de la industria nacional, pero que no serían posibles ni la salida de la cocaína, ni la entrada de la mercancía de contrabando, que es la otra cara de la moneda, sin ayuda de funcionarios del Estado, es decir, con unos profundos procesos de corrupción que van cooptando secciones enteras del Estado al crimen. Cuando el crimen se apodera del poder político, el crimen se empodera, el crimen logra unos niveles de poder que pueden llevar a una sociedad al genocidio. No es sólo el homicidio que se conoce, por ejemplo, el de la Ciudad de Bogotá, no es el homicidio solamente difuso en Ciudad Bolívar o en Bosa, es una eliminación sistemática de sectores de la población simplemente porque no juegan en la ruta, en el proceso, en el flujo de acumulación de dinero criminal, porque es una acumulación de dinero también. Aquí la ausencia de perspectiva de la juventud juega un papel determinante. Un grupo como el Crán del Golfo tiene, según las estadísticas de la policía, seis mil de sus miembros presos. ¿Por qué no se ha acabado? Seis mil es un número enorme, como para que un tipo de organización criminal así no se hubiera extinguido hace tiempo. Sin embargo, si hoy alguien dijera, bueno, ¿y cuántos tiene hoy a su servicio? Aparecerían otros seis mil. Y si volviesen a capturar esos seis mil, aparecerían otros seis mil. ¿De dónde esa capacidad de reclutamiento para mantenerse en el escenario del crimen, del control territorial, de la expansión geográfica incluso, de las guerras, a veces internas, a veces externas, que libran, si no es porque hay un inmenso caldo de cultivo para el reclutamiento. Y ese inmenso caldo de cultivo, ese espacio, no es más que la juventud sin perspectivas. En sitios donde no hay nada y una organización de estas puede decir que un millón de pesos, que dos millones de pesos, si se porta un fusil, el nivel de ascenso que está medido por la capacidad de control sobre las armas tiene que ver con el grado de barbarie. Entre más barbarie, más dinero, más control sobre las armas, hay una especie de carrera oscura que en la misma zona geográfica no tiene parangón, nada le compite. Y esa falta de competencia, es decir, de perspectivas, de oportunidades, va entregando sectores de la juventud a una especie de autodestrucción violenta que al mismo tiempo es la autodestrucción de la nación misma. Romper esa cadena, ese circuito, se vuelve fundamental, en mi opinión. Y no se hace encarcelando jovencitos. se hace quizás desde otras perspectivas, no voy a alargar mucho en esto, sino en lo que tiene que ver con el programa. Porque no es exclusivamente, no es una solución única, exclusiva, sino que implica una complejidad en un territorio donde la juventud está excluida, que tiene que ver incluso con el mismo territorio. es que si el territorio es el excluido, la juventud y la mujer son las excluidas. Y entonces, no mirar, por ejemplo, temas como el territorio puede ser una invitación a la equivocación. En un programa como el de la sustitución de cultivos de coca, cuando se mira de manera exclusivamente individual, señor campesino, tengo una plata para ver si usted cultiva cacao, pues fracasa. Porque un cultivo de cacao no prospera si todo el territorio no tiene un mejoramiento que permite que ese tipo de actividad pueda tener unas perspectivas. Si no hay carreteras, si está completamente aislado, etcétera, si no hay Estado, si no hay jueces, si no hay nada, entonces, el cultivo de cacao no sirve. Y lo mismo le pasa, por ejemplo, a las transferencias individuales. Claro, llevamos décadas, transferimos un dinero público, llega, si hay una cuenta bancaria, o etcétera, a una señora, por ejemplo, pero la señora vive en un entorno de pobreza. El dinero en sí mismo no garantiza, y menos cuando está por debajo de la línea de pobreza, no garantiza que esa familia, esa señora vaya a salir de la pobreza. En propagandas puede aparecer, no, le dimos a un millón de personas, le dimos a dos millones de personas un dinero, cien mil pesos, cientos cincuenta mil pesos, doscientos mil pesos, pero una política así unilateral no logra sacar de la pobreza a las personas que incluso reciben ese tipo de ingreso. Aquí, entonces, nos enfrentamos ante un reto, la juventud excluida. ¿Cómo abrirle posibilidades a esa juventud? Ustedes tienen una experiencia, aquí la han reflejado, un volumen de población beneficiada, unos resultados y unas vivencias que aquí se han expresado. Ustedes mismos lo han dicho, bueno, es una gota en el mar, es mejor que esté la gota, que no esté la gota, pero la experiencia sí permite potenciar el problema. Sólo se potencia si está el Estado. el Estado es el gran potenciador, de hecho, potencia viene y soy sinónimo de poder. Se potencia un programa si el Estado está y no está marginalmente, sino ha hecho y ha construido una política pública prioritaria incluso, que tendría que ser la de la juventud excluida de Colombia, la juventud popular. Nosotros estamos preparando con nuestras experiencias en Bogotá y en Cali, en las alcaldías, algo en Medellín, con esta experiencia que me parece importante, estamos preparando un programa de gran dimensión. de ahí porque estamos hablando de gestores de paz, porque queremos actuar con la juventud excluida por lo menos en las zonas de más alta violencia de Colombia. Regiones excluidas, el Urabá, parcialmente, los barrios pobres de Cartagena, de Montería, de Barranquilla, que están llenas hoy de hambre, el Chocó, todo a la costa pacífica hasta llegar a la frontera con Ecuador. Las barriadas populares de las grandes ciudades, Bogotá, Soacha, Cali, etcétera, hemos tenido algunos éxitos en lo que llamamos la paz total, también hemos tenido fracasos, pero si logramos un programa amplio que pudiera cobijar cien mil jóvenes es nuestro objetivo en esas zonas ligado a la educación primero que todo, que se basa exactamente en el mismo principio que el que ustedes han mostrado aquí y es que un joven, una joven debe recibir un ingreso que permita vivir con cierta dignidad, es decir, que en estas zonas permita competir al salario que entrega la organización multicrimina y que a cambio como contraprestación pueda haber estudio, el SENA, la Universidad Pública se nos vuelven profundamente importantes y su sustentabilidad depende de que una vez elevados los niveles de estudio pueda haber trabajo y entonces el crédito por ejemplo puede ser un instrumento la construcción de empresas en manos de la misma juventud si hay ausencias de empleo en esos territorios de empresas en esos territorios la búsqueda de un mejoramiento del territorio en sí mismo que hoy es espacio de la violencia podría conjugar unos factores por medio del cual le quitamos la juventud a la mafia que es un objetivo de paz porque si se logra buena parte de la violencia en Colombia cede no digo que se acabe el crimen que se acabe el narcotráfico y cosas de este estilo que incluso tienen palancas de control internacionales por fuera de nuestra propia voluntad pero quitarle la juventud a las organizaciones multicrimen es un camino indudable y serio hacia la paz por tanto priorizar el programa jóvenes en paz se llama porque así se llamaba en Bogotá son nombres pero con esa experiencia nos puede permitir dar un paso firme yo creo el año entrante eso vale un poco de plata solo calculenlo pero eso vale un poco de plata si hablamos de un millón mensual son 12 millones al año por 100 mil jóvenes calculadora vale un billón 200 mil si mis matemáticas no me fallan y un billón es una cantidad anual pues importante desde el punto de vista de las finanzas públicas quizás necesitaríamos más quizás necesitaríamos juntar esfuerzos cierto porque las experiencias si se juntan también se empoderan si el mapa geográfico que se trace que es el de la violencia coincide con esfuerzos privados que los hay con este tipo de filantropía le llaman los norteamericanos de estas personas que pues han sido muy privilegiadas en el mundo pero que tratan de volver parte de sus acumulados de riqueza en programas sociales en el mundo le llaman eso filantropía se ubican hacia esa hacia ese tipo de objetivos que es la inclusión de la juventud popular de Colombia yo si creo que vamos caminando juntos hacia una sociedad más pacífica y democrática los felicito por su programa sus resultados contarán con el apoyo que hoy tiene del Estado los invito a mirar esto ya en la perspectiva un poco más amplia si quieren que queremos comenzar el año entrante y ver si por primera vez podemos hacer un proceso de paz con la juventud popular se habla de procesos de paz con los grupos pero resulta que es que hay que hacerlos con partes de la sociedad colombiana fundamentales indudablemente la mujer pobre necesita de un empoderamiento fundamental e indudablemente la juventud popular también son miradas que quizás nunca se han hecho o de manera muy marginal y hoy necesitan ser prioridad en las acciones estatales y de verdad queremos una sociedad democrática productiva en paz y justa fundamentalmente bueno gracias por haberme escuchado muy amables un abrazo a los beneficiarios y beneficiarios del programa de la